Con tronco y migote, con saco y colbata, pero ven que baila cuando se emborrecha Conozco un amigo muy serio y bien presentado Le gusta la sembra y siempre anda enamorado Le gusta la sembra y siempre anda enamorado Pero hay un detalle que es muy bien sabido Se porta bien raro cuando está bebido Le da por sentársele las piernas a sus amigos Le da por sentársele las piernas a sus amigos Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborralla Ay con tronco y migote, con saco y colbata Pero vean que baila, ay cuando se emborracha Pero vean que baila, uy cuando se emborracha Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Muchas gracias Iván Calderón Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pero vean que baila cuando se emborracha Su mujer lo cuida cada vez que está tomado Porque ella no quiere que le frieguen a su macho Porque ella no quiere que le frieguen su machazo Pero hay un detalle Que es muy bien sabido Se porta bien raro Cuando está bebido Le da por sentársele las piernas a sus amigos Le da por sentársele las piernas a sus amigos Y que se le moja la canoa 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 Ay muchachos cuando se emborracha Y que se le moja la canoa Gracias por ver el video